Le comento, la prueba está un poco incómoda, pero es rapidísima, así que tranquila, por favor, no me vaya a meter las manos. Haga su cabeza un poquito para atrás. Tranquila, por favor. ¿Dile que me estoy en la cámara? ¿Dile que me estoy en la cámara? Para prevenir y atender contagios de coronavirus, el gobierno de Chimalhuacán, a través de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Salud y DIF Municipales, realizó una jornada itinerante de pruebas gratuitas para detectar COVID-19 en las instalaciones de la Subcomandancia Municipal Ejido Santa María. Autoridades de Seguridad informaron que desplegaron un dispositivo para la logística y seguridad de 2.000 personas de las 12 comunidades que integran Ejido Santa María que acudieron a realizarse las pruebas rápidas inmunológicas. Las pruebas detectan casos positivos en un periodo corto de tiempo con alto porcentaje de confiabilidad. Una vez que iniciaron los síntomas, sus resultados positivos determinan el tratamiento y periodo de aislamiento del paciente. El gobierno de Tolentino Román ha gestionado más de 60.000 pruebas gratuitas de detección de virus SARS-CoV-2 para prevenir contagios en el municipio. Al momento, han aplicado 17.000 pruebas rápidas en 15 puntos estratégicos de la localidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.